¡Centro llega Chicharito! ¡Vamos! ¡Golazo del Chicharito! ¿Con qué brinca? ¿Con qué se levanta? ¿Qué impulsa este chamaco? ¿Qué es lo que trae los pies en la cabeza? Te voy a decir los secretos. Este es el balón. Este es el centro del balón. Esta es la parte con la que debes pegarle. Vio fútbol desde que nació. Llegaba el fin de semana y él sacaba su maletita y empacaba porque él jugaba que se iba a concentrar. Es el mejor hermano que alguien podría tener, la verdad. Y aquí se vive y se come de la patada. Un niño muy inquieto. Travieso pero sano. Convivir con toda mi familia, con mis primos jugando fútbol. Las vaciladas que hacía siempre eran sanas en el buen sentido. El tema en esta casa siempre es el fútbol. Toda la familia siempre ha sido relacionada con el fútbol. Todo momento tratábamos de soltar prácticas acerca de ese deporte. Llegan los seis años a la escuela de Chivas, tanto mi esposa como yo, pues decidimos que fuera a entrenar para que se me retuviera un poco y gastara todas las energías que tenía. Inicié jugando de lateral derecho obviamente porque así veía jugar a mi padre. Cuando él decide que quiere practicar algún deporte, nosotros encantados. Ahora ellos además me lo hicieron como obligación, siempre yo lo decidí. Yo quise seguir esos pasos. Su dedicación hacia el deporte que tanto le agrada, pues le está dando un premio. Los partidos hay veces que me salgan a mí y a mi hermana de mascota y bueno, siempre se disfrutaba mucho ese ambiente. Desde que se levantaba y al andar con el balón y sus zapatos de fútbol puestos. Y luego imagínate que ya todo el mundo me está gritando en el estadio. Todo eso, o sea, soñaba muy alto. Si no siendo la misma persona no hay dinero, profesión o sueño alguno que te haga sentir ni más dinero que cualquier otra persona. Entonces siempre disfrutarlo, el convivir bastante, el que lo pueda disfrutar también bastante gente que ha estado conmigo recorriendo este camino que no ha sido nada fácil. Vivir un mundial de fútbol es como cuando saca uno el premio Gordon la lotería. Para un futbolista profesional, yo creo que es lo máximo el estar viviendo el mundial. Una meta y un sueño y una cosa que toda gente me ha dicho que ojalá lo pueda realizar como futbolista. Es algo que él soñó y su sueño es realizado. Y creo que él soñó muy alto y se le están cumpliendo todos sus sueños. Y a mí me toca en suerte meter el del empate. Le pego con toda la fuerza que llevaba en ese momento. Estábamos llorando todos de emoción. El ver realizar un sueño a un hijo siempre es muy emocionante. Como siempre lo he dicho, como todo jugador, como todo futbolista, el representar a tu país es una de las cosas que no tienen parado. Él es lo máximo que puede aspirar a alguien, estar representando a su país. Él lo superó muy joven. Él hizo más ya de lo que yo hice en toda mi carrera. Él hizo más ya de lo que yo hice en toda mi carrera.